Esto es Un Besito Más. El jardín se seca, sé que el invierno más eterno ha de acabar y las huellas en la arena con el mar se irán. Sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar donde estés, un día iré a visitarte, solo guárdame un besito más. Sé que el destino ya lo tiene escrito Dios, qué fortuna fue vivirlo entre los dos, amor. Sé que no querías marcharte, sé que te querías quedar donde estés, un día iré a visitarte, solo guárdame un besito más. Donde estés, un día iré a visitarte y he guardado solo para ti un besito más. Solo un besito más, solo guárdame un besito más. Donde estés, un día iré a visitarte, solo guárdame un besito más.